Bueno, ahí está el resumen de este partido, terminó dos a dos, lo vimos hace unos instantes. Primer tiempo bastante recargado hacia los regios, bastante disparejo, por decirlo así, en cuanto a llegadas, porque el primer disparo de Udiño llegó hasta el segundo tiempo, el de peligro. Sin embargo, Raúl con muchísima gallardía y con muchísima inteligencia logró empatar el partido y más que eso, superar a Cárdenas en el segundo tiempo. Desgraciadamente ya no le alcanzó para un tercero, pero si le extienden tantito el partido, hubiese aprovechado ese envío anímico que le dio el segundo tiempo. Sí, la muy buena forma defensiva que había mostrado Udiño en su primera participación en este certamen virtual. No la vimos en el primer tiempo, ahí va ya la primera del gol, un pase filtrado al área. Ahora, justo antes de que abandonara el balón, se mete este centro al corazón del área, de cabeza picada, pegada al poste derecho, Funes Mori adelantaba a los rayados. Es correcto, y acá tenía una más el equipo de rayados con Dorlan Pavón, tocando atrás con Celso, le regaló el perfil suldo, por ahí Udiño se fue hacia la derecha y es donde Celso aprovecha para sacar el zurdazo abajo, dos a cero. Pero parecía que el partido empezaba a tomar un solo color, una sola forma. Sin embargo, es lo que decimos, en el segundo tiempo, contra todo pronóstico, veíamos el primer tiro de este segundo tiempo y el primer tiro de Udiño en el partido. Luego esta gran jugada para Oribe Peralta que cae a la banda, va por dentro Jesús Angulo, controla el balón de forma orientada y define de zurda cruzado. Perfecto, con este fútbol muy directo, se dejó de los toques en corto, que como bien lo comentábamos, fuera del aire, Quique, que sí sirven, pero en este caso cuando se decidió a tener profundidad por el centro, como esta otra jugada, ahí está el segundo tanto del partido, ahora Oribe Peralta, muy parecida, o sea, fueron como, la definición fue espejo, es decir, por la banda, en este caso derecha, tiro cruzado, dos por dos.